Hola chicos, con este video les quiero mostrar cómo pueden exportar los videos usando solamente el programa QuickTime Para dar efecto, lo que vamos a hacer primero es cargar una visual Entonces voy a abrir cualquier video con QuickTime 7 Estas visuales ya las descargué de YouTube Así que más o menos tenemos que observar que vengan una calidad decente, que no estén tan pixelados Entonces aparentemente este se ve bien Entonces voy a hacer mi selección Porque es un video que dura hartos minutos y la verdad que no quiero tantos minutos Entonces voy a elegir mi primer cuadro para poder recortarlo Entonces lo selecciono con la I Reproduzco el video, marco hasta el final de este video para hacer la reproducción más corta Ok, termino ahí Retroceo, me muevo entre cuadros usando las flechas laterales del teclado Ok, ahí termina Entonces marco la O como un punto de salida Entonces tengo un punto de entrada y un punto de salida marcado Luego me voy a edición Y cortar a la selección Cuando corto la selección Lo que hace mi video solamente queda Ahora acortado Obviamente a lo que yo seleccioné Ya Entonces Cuando yo exporto en QuickTime Al formato de Mobile Edge Lo que tengo que hacer es recortarlo también a Mi relación de aspectos 4 tercios Como es 4 tercios Obviamente lo que voy a hacer Lo que quiero hacer es Lo que está a los bordes Eliminarlo Y solamente que quede Mi margen en 4 tercios Ya Una vez que tengo la visual cargada Seleccioné lo que yo quiero exportar Me voy entonces a la opción de Exportar Ya Entonces le voy a poner un nombre Visual 1 Muy original Y me voy a las opciones En las opciones Tengo que tener solamente Activado Video Sonido o no Y preparado para Una streaming por internet Debe estar apagado Ya Luego me voy a elegir El compresor El compresor No es HOSI 4 Sino que es PhotoJPG Ya Frame rate Debe estar a 29.97 Y La calidad como les decía Yo les dije Entre La mitad y bajo Y La mitad de la mitad O sea como por ahí Ya Lo importante es que La visual quede Más o menos entre 5 a 9 Mbps Ya Ese es como el promedio Para que quede Bien Ya Si es excesivamente Más grande que eso El problema Va a ver Con el rendimiento Cuando esté usando El software De las visuales Y si ocupa Un bitrate muy bajo Las visuales Se van a ver pixeladas Entonces Este es más o menos Como el término medio Que hay Entre la relación De una buena calidad Versus Lo malo Ya Ok Después me voy a elegir El tamaño El tamaño va a ser NTC 720x480 En 4 tercios Y aquí viene Lo clave Preservar la relación De aspecto Usando Crop O Letterbox Letterbox ¿Qué es lo que hace? Bueno Ajusta visual Y lo ajusta En función a este ancho Entonces cuando lo lleve Al tamaño Va a quedar Con franjas negras Arriba y abajo Por lo cual A mi no me sirve Porque yo quiero Que la imagen Se vea completa Entonces lo que tengo que hacer Es hacer la opción Crop Que es que corte Los bordes Y también lo que Yo hago es siempre Desinterlazar La fuente de video Ya Entonces Hay que tener ojo Con este paso Luego le digo Ok Y le digo Save O guardar Y comenzó La exportación Ya Sigue exportando Sigue exportando Es súper vital Que no se equivoquen Con la elección Del codec Ya Porque obviamente El rendimiento Cambia mucho Cuando utilizan Otro codec de video Puede pasar Que no les cargue La visual En el programa O lisa llanamente Que cuando lo carguen Y lo quieran trabajar Se va a ver Súper mal En rendimiento Así como Video entrecortado Y hasta a veces Se cae la aplicación Entonces eso no es bueno Ok Termino de exportar Voy a abrirlo Para revisarlo Entonces mantiene El tamaño Cuatro tercios Se sigue viendo De una manera Óptima Mi virra Ya está A 7,6 Megay por segundo Así que está Perfecto Ya Entonces aquí ya Tengo una visual Lista Preparada Para usarlo En el Module H Ok Eso sería Todo Estudios